Tiempo de pensar, no hay, que no, que no No pienso estar aquí sin más, que no, que no Si regresas bien, lo tomas o lo dejas Pero no me vengas con tu falsedad Con tu cuerpo sobre mí, y luego dime que no te irás Con tu fuego ponme a mil, no hay magia Es que tu cuerpo sobre mí, y tu boca pidiendo más Sabes que soy para ti, solo contigo yo me vuelvo salvaje Yo me vuelvo, yo me vuelvo, si es como en la boca Yo me vuelvo salvaje Ahora Mateo, eh, me dice que no, y luego que sí Y aunque me dolió, aún así, yo voy tras de ti Un golpe de cama y te vas, y ahora vuelve a empezar Si quiero contigo el viernes que nada Pero ya estás tú, jugando cara o cruz Me cierras encendiendo y apagándome la luz Que yo sigo enamorado de ti No sigas mareando la perdida Si regresas bien, lo tomas o lo dejas Pero no me vengas con tu falsedad Por tu cuerpo sobre mí, y luego dime que no te irás Con tu fuego ponme a mil, no hay magia Y es que tu cuerpo sobre mí, y tu boca pidiendo más Sabes que soy para ti, solo contigo yo me vuelvo salvaje Ya me vuelvo salvaje, tú me vuelves salvaje Ya me vuelvo 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 salvaje Y tú me vuelves salvaje Y tú me vuelves salvaje Ya me vuelvo salvaje Gracias por ver el video